Música Desde el 2016 esta metodología se viene, desde el 3R, se viene aplicando en Iñez a las Tanzuelas, en el tambo de Iñez a las Tanzuelas. Y a partir de 2021 y en 2022, en marco de un proyecto financiado por Fontagro y liderado por Iñez en conjunto con INTA Argentina y Costa Rica, el INTA de Costa Rica, se sumaron 18 predios que realizaron, se entrenaron 4 personas y se sumaron 18 predios que realizaron esta metodología durante un año. Y para el 2023 ya se sumaron más de 40 predios que están aplicando esta metodología y bueno, identificamos la necesidad de capacitar nuevos técnicos en esta metodología de gestión del pastoreo. Y por eso surgió esta primera capacitación en el manejo del pasto en el 3R. Bueno, el sistema 3R cuenta de, las 3R significan recorrida, rotación y remanente. Este sistema lo que busca es optimizar la cosecha de pasto ingresando en el momento óptimo a cosechar el pasto y cosechar la mayor cantidad de pasto posible. La capacitación contó de 4 módulos, en los cuales, en el primer módulo se presentaron los conceptos básicos del manejo por stock, que es en los cuales se basa este sistema del 3R. En el segundo módulo se entrenó a 22 personas en lo que es la recorrida de este sistema de 3R. La primera R es la R de recorrida, que se entrenó a la gente en cómo estimar el pasto y cómo realizar esta recorrida. Y en el tercer módulo se entrenó a la gente en el 3R web, que es una aplicación web que permite, facilita los cálculos que están relacionados a esta metodología para facilitar lo que es el calendario de pastoreo de un predio. Bueno, justamente, esto surge de la demanda de productores, de gente capacitada para aplicar esta metodología. Esta metodología lo que busca es cosechar la mayor cantidad de pasto posible, considerando la pastura y la persistencia de la pastura, y que el pasto es el alimento más barato que hay en todos los predios. Cosechar la mayor cantidad posible, considerando esto de la persistencia, porque no solo depende la cantidad que podamos recoger de pasto en un solo pastoreo, sino también la persistencia en el año que tiene esa pastura para maximizar la cosecha de pasto en un predio en el año.